Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimadas y estimados suscriptores del canal Gilgamesh Teng de YouTube, Gilgamesh 92 en Tik Tok, pues estamos aquí entrando a la villa de Guadalupe, aquí en la delegación de Gustavo A. Madero. Estamos entrando aquí a el santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí se encuentra la basílica moderna, parece que están en misa dominical o en liturgia y pues acá está la vieja basílica, la cual pues dice un compañero que lamentablemente pues se está hundiendo y le pusieron una especie de gatos hidráulicos o soportes pues para impedir que aquellos de ellos pues aún se pueda sumergir, se pueda hundir y pues es impresionante, pues yo en lo personal como todo mexicano, como el promedio del mexicano pues somos de filiación católica, sin embargo pues yo no voy a misa, yo nunca a partir de lo que fue la comunión pues la verdad pasó el tiempo, dejé de ir a misa y pues aunque eso suceda como todo mexicano pues para ninguno, aunque sea ateo, cristiano, ni lista, etcétera, lo que sea, pues al final del día la Virgen de Guadalupe es un símbolo de México, ha estado presente en muchos momentos trascendentales de nuestra historia y pues vamos a ver un poquito de lo que nos ofrece este santuario de la Basílica de Guadalupe, es un lugar pues mágico, no solamente el 12 de diciembre que aproximadamente vienen más de 12 millones de personas a venerar la imagen de la Virgen de Guadalupe, sino también pues todo el año vienen peregrinos de diversos estados de aquí, de la Ciudad de México, de diversos países pues para contemplar a la Virgen Morena, la cual pues se considera emperatriz de América en el año 1895, fue consagrada como emperatriz de América y pues también su dogma pues se reforzó a partir de la llegada de el Papa Juan Pablo II, quien recordemos que hace 21 años, en el 2002, vino a canonizar aquí a la Basílica, al indio Guadalactuáxil o Juan Diego, que se conoce ya ahora como San Juan Diego. Vamos a continuar aquí, estimados y estimados suscriptores, en el canal Gilgamesh Teigbe de YouTube, Gilgamesh Teigbe de TikTok, pues haciendo esta visita muy rápida e instantánea, de la Basílica y de la Villa de Guadalupe. Pues estimados y estimados suscriptores del canal de Guilherme Schenke de YouTube, el nombre 92 de TikTok, pues acaban de observar de una manera muy rápida, muy instantánea, el altar mayor de la Basílica moderna de la Virgen de Guadalupe. Pues para todas y todos los mexicanos es un símbolo, es una figura celestial para otros, pues es una imagen ideada con el fin de exaltar el nacionalismo, de exaltar el patriotismo y sobre todo la pertenencia a un nuevo territorio. Pues vamos a subir en la medida de nuestras posibilidades acá al cerro, al cerrito, donde pues cada 12 de diciembre vienen muchos peregrinos, pero también en cualquier fecha del año, pues a retratarse con la Virgen de Guadalupe. Y pues vamos a subir, estimados suscriptores, hablando acerca de lo que implica esta aparición de... Pues según los especialistas, había una crónica que el doctor Miguel León Portilla que ha analizado, ha estudiado, denominada Nicanmopowa. Nicanmopowa es una narración estilizada, es un texto que escribió un mestizo llamado Garcilaso de la Vega en el año de 1666, en el cual pues se narran esas apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha habido, ha habido, pues... Unos exhaustivos estudios acerca de, pues la realidad histórica de las apariciones y de la misma imagen de la Virgen Morena. Pues todos sabemos que una de las herramientas de los recién llegados de los europeos pues era la evangelización, la cristianización de los indígenas. Entonces, una forma de, pues, convertirlos a la nueva fe pues era precisamente a través del uso de las imágenes. Recordemos que un tópico de la teología medieval era, pues, efectuar imágenes o íconos como una herramienta pedagógica, como una herramienta didáctica para que los paganos o para que los miembros de otras civilizaciones de otras tribus pudiesen conocer las verdades de la fe cristiana. Entonces, la teología mariana muy en boga en el siglo 13-14 pues, tenía como principal dogma diversas advocaciones de la Virgen de la Virgen María por ejemplo en el Alto Medievo pues hubo una gran difusión de la imagen de la Virgen María en sus advocaciones de María como Madre de Dios y María como la Purísima Concepción y también pues hubo diversas apariciones por todo el continente europeo y en América pues está por ejemplo la Virgen de Coromoto está la Virgen de Guadalupe entre otras advocaciones pues es impresionante estimados estimados suscriptores esta vista del cerrito desde aquí se puede apreciar pues gran parte de lo que es el valle el valle de México la el techo de la basílica moderna pues de muy reciente manufactura y la basílica vieja la iglesia antigua de este este santuario de la Villa de Guadalupe bueno pues esa historia comienza en el año de 1531 era obispo de México Fray Juan de Sumárraga y también estaban varios intelectuales pues tratando de hacer la tarea de cristianizar a los nuevos a los indígenas con la fundación del colegio de Santa Cruz de Tlaltelolco en el año de 1536 posteriormente a este hecho pues se nos cuenta que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 hubo un indígena llamado Guautlatoatzin el cual pues cada domingo iba a escuchar la doctrina iba a escuchar la enseñanza pedagógica respecto a los dogmas de fe de los frailes franciscanos y pues recordemos que una autora llamada Sonia de Corcuera en un libro que se llama El frale El indio y el pulque un libro muy estilizado un libro muy bonito pues habla precisamente pues sobre los métodos de evangelización uno de ellos pues era enseñar los dogmas más básicos de la fe cristiana y pues aprenderse de memoria el Padre Nuestro el Ave María y otras oraciones pues son que son pilares de la fe cristiana de la religión y pues finalmente Juan Diego o Guautlatoatzin pues había ido a catequesis el domingo y pues aquí en el cerro pues durante aproximadamente cuatro días pues se contaron aproximadamente unas cuatro apariciones de la Virgen Morena de la Virgen de Guadalupe y pues hay un debate muy muy peculiar ¿Sabes niña mía? Está muy enfermo un siervo tuyo mi tío ya está para morir ahora voy presuroso para tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes para que vaya a confesarle y disponerle porque desde que nacimos vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte después me voy a hacer lo que me mandates luego volveré aquí para llevar tu mensaje a tu obispo señor y niña mía perdóname tenme por ahora paciencia no te engaño mañana vendré a toda prisa oye y ten entendido hijo mío el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige que no se turbe tu corazón no temas esa enfermedad ni otra alguna no estoy yo aquí que soy tu madre estamos receptores del canal ya en la parte más de la colina de la de la basílica y del santuario de la virgen de guadalupe pues o del tepeyac bueno el tepeyac pues era un cerro antiguo era una calzada que comunicaba a la antigua Tenochtitlan este y era una de las entradas sobre todo la parte norte de la ciudad de México Tenochtitlan y allí pues se adoraba a una diosa que se llamaba Huey Tonantzin Huey Tonantzin significa nuestra madre o gran madre y los aztecas también en el calendario gregoriano del 12 de diciembre pues adoraban también a esta a esta imagen a esta eh advocación este prehispánica y pues los conquistadores cuando pues tuvieron noticia de las apariciones marianas pues fácilmente sustituyeron a la Virgen perdón a la Huey Tonantzin con la Virgen Morena pues la cual se han elaborado diversos estudios iconográficos estudios químicos de laboratorio estudios este arqueológicos etnológicos de todas las las disciplinas sociales científicas referente a la verdad histórica de las apariciones este marianas y pues eh se ha analizado por ejemplo el ayate el ayate pues fue o era hecho de una fibra de este maguey que pues se utilizaba para hacer los famosos biombos o los famosos códices de este libros que pues donde se divulgaban los conocimientos alcanzados por los aztecas o por los mexicas entonces eh se han encontrado restos de una de unas quemaduras que en el en los años treintas me parece que aquí mismo en este recinto entró un una persona para deteriorar la imagen y lanzó una bomba sin embargo en el año fue en el año de 1931 se logró rescatar la imagen y no sufrió daños algunos otros por ejemplo afirman que en el ayate se ven aproximadamente un número una cantidad considerable de estrellas las cuales pues se hicieron estudios musicales y pues se concluyó que era una melodía de la cual pues sale este la famosa melodía de este del tepeyac que pues este todos la conocemos este y pues es algo fundamental e importante bueno aquí observamos pues esta pequeña capilla que pues en su fachada tiene elementos neoclásicos barrocos es un retablo si muy propio del siglo 18 con las conchas marinas como distintivo tiene columnas de orden dórico y pues las fechas aquí en relieve una dice 1531 1950 pues está el sol está la luna y está el símbolo de los jesuitas jesucristo jesus salvatorum homine que pues significa jesús salvador de los hombres es el icono de los jesuitas que fue la última y tercera orden en venir aquí en nueva españa y recordemos que en el siglo 18 pues ellos se encargaron de la enseñanza científica filosófica teológica y pues de ahí salieron varios precursores de la independencia que pues se formaron en las aulas del colegio de valladolid bueno y aquí vemos también en la en una pechera pues el símbolo del segundo imperio mexicano de la corona de maximiliano y carlota observamos también probablemente a este uno de los apóstoles que puede ser juan este quien escribió el apocalipsis ya que la fuente bíblica que en la cual se basan los aparicionistas o en los que creen que la virgen guadalupe es un milagro piensan que hay una crónica hay una narración que dice no aparecerá una mujer vestida de manto y posada sobre una sobre la luna entonces pues el icono del ayate aparece pues de esa forma o de esa manera bueno también observamos otros elementos muy importantes y pues aquí hay una placa que vamos a grabar y leer a continuación que dice en 1660 cristóbal de aguirre y teresa pelegrina mandaron construir una pequeña basílica perdón capilla en este lugar para conmemorar las tres apariciones de nuestra señora a juan diego al principio del siglo 18 es decir de 1700 el padre josé de montufar construyó una mayor con casa de ejercicios y un pequeño panteón la fachada de esta capilla la vela del marino y la primitiva escalinata que oriente fueron diseñadas por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres 1970 año del encuentro Guadalupano pues es interesante este más y este más suscriptores del canal Gilgamesh Tienque de YouTube Gilgamesh 92 en TikTok pues aquí también podemos apreciar otros símbolos de la Virgen Morena de la Virgen Francisco Guerrero y Torres realizó este templo de 1777 a 1791 y uno Gracias. 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 El Ayuntamiento Constitucional de Guadalupe Hidalgo dedica esta lápida a la memoria del taneximio patriota, hoy primer centenario de la consumación de la independencia, 27 de septiembre de 1821. La Comunicación de Guadalupe Hidalgo La Comunicación de Guadalupe Esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás a los... En el altar mayor de esta iglesia estuvo depositada el 12 de diciembre de 1853 al 17 de febrero de 1896 la imagen de la Virgen de Guadalupe. El Egregio Caudillo, don Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la emancipación política de México, tomó en Atotonilco el 16 de septiembre de 1810 para que fuese la bandera del improvisado ejército insurgente. Encontrarnos en la actualidad en el Museo Nacional de Arqueología, el Ayuntamiento Constitucional de Guadalupe Hidalgo coloca esta lápida conmemorativa por el 100 aniversario de la proclamación de la independencia nacional, 16 de septiembre de 1901. Aquí fue venerada la imagen original de Santa María de Guadalupe desde el 25 de marzo de 1695 en que fue trasladada para demoler su templo y levantar el actual hasta el 30 de abril de 1709 en que fue restituida a su nuevo santuario. Este edificio, llamado Parroquia de Indios, constó primero de 14.80 metros y fue construido entre 1640 y 1650 por el Bachiller Lazo de la Vega. Más tarde, en 1694, el 5 de marzo, se le empezaron a agregar 13 metros más, corriendo los gastos a cargo del licenciado Ventura de Medina y del capitán Pedro Ruiz de Castañeda. Fue entonces cuando se le construyeron la portada sur y la portada... Más desnudados, suscriptores del canal de Indios y Indios y Indios y TikTok, pues estamos aquí en la fachada principal de lo que fue la Basílica Antigua y aquí observamos pues una plaga, Una plaga, una placa, perdón Donde se lee Aquí escucharé los ruegos de todos los que soliciten mi amparo Y me invoquen en sus trabajos y aflicciones Para darles consuelo y alivio Y enjugar sus lágrimas Hijo predilecto de mi amor, que nada afluje a tu corazón No estoy aquí que yo, que soy tu madre No estás bajo mi sombra y amparo No soy yo vida y salud No estás en mi regazo y corres por mi cuenta Necesitas otra cosa La colonia española colocó esa placa El 12 de octubre de 1945 Pues vemos que este santuario ya se está inclinando Hacia nuestra posición, nuestro lado Pues vemos una fachada Un estilo de retablo barroco Pues lleno de la teatralidad Y de la majestuosidad y colosales Esculturas y relieves aludientes Pues a las apariciones marianas Y algunos de otros íconos o santos Y vemos columnas Cuyo capitel es de orden corintio Y sus cornizas pues son De una considerable Ornamentación, adornos Recordemos que el barroco no quería dejar Nada absolutamente vacío En sus fachadas Y vemos también Y vemos también Mexicanos Y eran mexicanos Eran mexicanos Eran mexicanos Eres de su familia Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego El canal de YouTube es un asistente de YouTube Y dile más 92 de TikTok Pues nos dicen que al comprar un souvenir de aquí De la Basílica y de la Villa de Guadalupe Hay que sumergirlo a este estanque Pues para tener una mejor bendición Por parte de la Virgen Morena Vamos a hacerlo Y acá está Bueno, pues con esto concluimos Nuestro viaje a esta capital de la república En estos días de fiestas patrias La verdad es una experiencia increíble Una experiencia muy grata para mí Yo espero que puedan observar el video Y venir aquí a obedecer todo esto Tan hermoso, tan lindo De lo que es México De lo que es nuestro país Y yo espero que tengan la oportunidad De venir en otras ocasiones Cuando vi contemplar a la Virgen Morena Dale like, suscríbete Comparte la cultura Líganme a su página de YouTube Y llámese 92 en TikTok Le pedí la señal para que me creyeras Y al punto me la dio Me despachó a la cumbre del cerrito Aonde antes yo la viera A que fuera a cortar varias rosas de castilla Las tocó con su mano, tata Y me dijo que te las trujiera Y a ti en persona te las entregara Aquí las tiene, está tu obispo Decíbelas La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Perdón. Si nos dejan. Muchísimas gracias.